Yo creo que es súper importante que este tipo de eventos se sigan desarrollando principalmente en la región latinoamericana y aquí en Colombia, que se tiene muchísimo apoyo a nivel gubernamental y a nivel de muchas instituciones, porque tenemos que aprender a emprender como parte de nuestra formación. Muchas personas van a intentar emprender y van a fracasar, pero ese aprendizaje creo que es muy valioso y los va a volver mejores profesionales si luego llegan a trabajar para alguien más o si terminan trabajando para startups o incluso intentando un nuevo emprendimiento. Yo creo que es una nueva fase de la formación que sólo se puede hacer empíricamente. Así que por eso les recomiendo mucho estos eventos.